Es un poco exagerado Pero me sentí algo así cuando empecé el directo Anime se reina A ver, ¿cómo que rompe corazón? ¿Cómo que te va a romper el corazón? A ver ¿Ven? Recuerdos de Vietman Oh my god Súbate Chicos Vamos a llorar Bueno, sé que están bien, así que Lo vi en Facebook Soy un hombre maduro Soy un adulto ¿Puedo hacerlo? Me quedaré sola Mi sueño era bailar con todos Sex No 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 ¡Suscríbete al canal!